Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí os traigo un vídeo con un montón de contenido porque vamos a ver, por un lado, cuáles son los mejores regalos de los acompañantes de Serpiente Blanca. Veremos también el registro de eventos de este libro y voy a aprovechar para meter aquí también las plantillas de Parven porque son muy poquitas y no me compensa hacer un vídeo aparte. Empezamos con los regalos. Como siempre os digo, es mejor que le deis prioridad a la rareza del regalo. Si no tenéis material para fabricar el regalo favorito, es preferible que fabriquéis regalos que solo coincida una etiqueta pero que sean de rareza 3 porque os van a dar más puntos que es un regalo que coinciden las dos etiquetas pero son de rareza 2 o 1. Os recuerdo que para las fases finales de este libro necesitaréis a los dos acompañantes a nivel 7 y vamos a ver ahora cuáles son sus regalos favoritos. Empezamos por Xiaokin, que es la chica, que su regalo favorito son las frutas variadas que se fabrican con tela y fruta. Curiosidad, pues es el mismo regalo que Julius. Y por otro lado tenemos a Xu Xiang, que su regalo favorito es el incensario vidriado que se fabrica con cristal y especias, que es el botecito este amarillo. Curiosidad, pues creo recordar que es el mismo regalo de Audwin. Y vamos a ver ahora entonces el registro de eventos de este libro para ver dónde se desbloquean, en qué fases los podemos encontrar. Empezamos con los personajes, son solo 3. Tenemos a Ruanghi y Hikang en la fase 1-10, mi madre en la fase 1-5 y la madre del monte Li en la fase 1-1. Pasamos a las ubicaciones. Tenemos la pagoda de Leifen en la 1-12, el puente del olvido en la 1-11, el reino de los Rakshasa en la 1-6, el infierno del rasgalenguas en la 1-2 y por último tenemos el lago oeste, la montaña Tianmu y el Hanzhou en la 1-1. Si nos vamos ahora a los eventos de objeto, tenemos el Mafei Shang en la 1-16, el vino de Hu Adiao en la 1-13, el licor de hoja de bambú también en la 1-13, la sopa Mengbo en la 1-11, la angustia del demonio en la 1-8, Y nos vamos ahora al apartado de otros y aquí tenemos magistrado en la fase 1-13, vínculos y virtudes en la fase 1-7, apostar en la fase 1-2 y todos los demás que serían médicos de la calle, plaga, narradores, festivales Kishi y de las linternas y maoshi en la fase 1-1 y estos serían pues todos los registros de eventos de este libro. Os recuerdo que tenéis la guía de capítulos ya desde hace varios días en el blog, la guía completa tardará un poquito más ya sabéis pero bueno de momento podéis ir consultando la guía de capítulos. Y por último os voy a poner en pantalla pues las únicas tres prendas que tienen plantilla en Parven, por eso no me compensaba hacer un vídeo aparte para ellas porque sería un vídeo de apenas 30 segundos. Y os recuerdo que reclaméis las cartas porque hay bastantes plantillas de prendas en las cartas y si se os pasa luego las cartas desaparecen, no las habéis reclamado y habéis perdido esas plantillas. Bueno pues por mi parte nada más, os voy a dejar toda esta información como siempre las imágenes en el grupo de Facebook que tenéis el enlace en la descripción del vídeo y cuando esté la guía completa pues serán añadidas también a la guía completa para consultarla en línea. Por mi parte nada más, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y yo me despido hasta la próxima.